¡MICRO! 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 de cambiar así en mi rap Huelto la voz para que la rabia se puedas grabar con quien queman, yo en ese ruado es mucho arrepentente que la musical es casual, no es enojar el fin es que los crees, los quiero juzgar ¿Quién será? ¡Qué camonada! La gente se quemó y se empieza a rimar y a rimar, rimar, brindar ¿Por qué no empiezo a cobrar? Los demás son buenos esos que me grabo con mis socios locos, ¡qué camonada! Si quiero pasta, es todo, pero quiero sonar de la pasta Como un loco, busco la sugestión para poder decir llamar a la mesa Y uno oscuro, saben todas, no somos pasta Un raro de espanto, pongo a carraza No se mata, pero no me te mata La mata, la llave es de favor que cuando la música suena viene directa, justicia, sale en el barrio un poco la pasta, pinta Tengo a la quinta, no es albal con cadena ni la boca con cinta, falta la tinta no lo patentan, siguen en el pinta a ver cómo los lo quitan y aunque queme como la termita esa noche también sin copita en el estilo río, ¡qué pinta! Si se quitas del medio y esta fecha se cae en la marquita ¡Qué truido! Aunque me cuesta más, se lo llama muy despeño lo comparto, lo enseño y en un par de vacillas somos en ello Toda la santa noche, España regalza como el puto Yeo La nota cuando lo graban, no se acaba Ese es mi reto Lo que es nuevo no se paga Ni falta que hace porque alimento con nada es de la fábrica Alguien tiene que hacer el trabajo más No lo ponemos pagras Y no lo ponemos los pagras ¡Muy los hacernos de cara a esa fecha de verdad! ¡Ya va! ¡Ya me voy a habrir! ¡Ya va! ¡Ok! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ja, ya va! ¡Ya va! ¡Ya va!